Nathalia Tellez y Chumel Torres ya no tienen ningún impedimento para gritar su amor a los cuatro vientos. Tras meses de rumores que aseguraban un romance entre los conductores, finalmente unas fotos fueron la excusa perfecta para que la pareja dejara de esconderse de los reflectores y viviera su amor. En días pasados se informó que Nathalia Tellez dejaría el matutino hoy, pero afortunadamente no se trata de una despedida definitiva, sino temporal, pues la conductora anunció que se iría de vacaciones. Nathalia Tellez ha compartido con sus seguidores fotos y videos de su paso por Vietnam, pero lo que más llamó la atención de los cibernautas es que Nathalia no viajó sola, pues se fue de vacaciones con Chumel Torres. Aunque la conductora no ha subido a sus redes fotos en las que aparece al lado del famoso youtuber, Chumel sí ha compartido historias de Instagram en las que salen juntos, además de que postea los mismos lugares a los que va con Nathalia. Fue hace unos días cuando la joven pareja llegó a Hanoi, la capital de Vietnam, lugar que Nathalia describió como, la ciudad más enloquecedora y bella. Ambos han compartido fotos y videos de las zonas que han visitado e incluso de la romántica y lujosa habitación en la que están instalados. Las historias que han posteado en sus redes sociales dejan ver lo bien que se le están pasando y que tienen una relación divertida. Con información de Instagram y el dictamen, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.